En marzo seguimos de cerca las crónicas monteras de la temporada 2013-2014. En esta ocasión se concentran los monteros en las inmediaciones de Villamanrique, en Ciudad Real, con un total de 38 puestos. El día pinta regular, con más nubes que claros y con una temperatura típicamente invernal, lo que a los perros les va a venir bien. Aunque a los monteros quizás no tanto. ¡Suscríbete al canal! En marzo los navajeros salen al cortadero con Iberalia TV. En marzo no te pierdas las mejores crónicas monteras.